Hola Leo, ¿qué tal? Soy Maribel, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero compartir con todos vosotros los números de la suerte, numeritos que os van a proporcionar muchísima suerte en los juegos de azar a lo largo de toda la semana entrante, que comienza mañana, día 25 de febrero del 2019. Tres montones, tanto de mi baraja española como de mi baraja francesa. Montón 1, la rana de la suerte. Montón 2, el cuarzo citrino. Y el montón 3, el de la piedra amatista. Venga, vamos con el de la ranita de la suerte a ver qué números tienen para ti mis guías espirituales y mis cartas. El 8, el 88, el 11, el 7, el 77, el 55, el 2 o el 22, el 3 o el 33, el 17, el 15, te lo muestran por partida doble, por partida triple, ¿vale? Y el 3 o el 33. Ahora vamos a ver con el montón 1, los que me habéis cogido el montón 1 con la baraja francesa. El 2 o el 22, el 9 o el 99, y el 10 y el 20. Vamos ahora con los del montón, que habéis elegido el montón 2, del cuarzo citrino. El 10, terminaciones en 10, terminaciones en 13, en 33, en 77, en 9, en 66, en 10, en 11 y en 55. Si tenéis que ver el vídeo más veces, verlo, que no hay ningún problema. Vamos ahora, ¿qué números te da mi baraja francesa? Terminaciones en 15, en 13 de nuevo, en 8, en 88, en 3 y en 33. Para mis leo, los que habéis elegido el montón 3, el de la piedra amatista. Al 2 o al 22, el 1, el 11, el 5, el 55, el 9, el 99, el 4, el 44 y el 5 por partida doble. O el 55. A ver, para el montón 3, mis leo, el 13, el 99, el 44, el 11, el 7 o el 77 y el 3 o el 33. Venga, ahora voy a facilitaros el mensaje que os están dando los ángeles. ¿Qué mensaje tienen los ángeles para ti, mi leo, que has escogido el montón 1? El ángel de la imaginación, ¿vale? Lo cual quiere decir, te está diciendo este ángel maravilloso, que sigas utilizando esa gran imaginación que tienes, leo. Porque sois personas súper, súper inteligentes. Que sigáis utilizando esa maravillosa imaginación, ¿de acuerdo? Porque la vais a necesitar a lo largo de toda la semana. Semana que va a ser muy, muy propicia. Y que, pues, si os van a ocurrir cosas, si os van a venir cosas a vuestra mente, a vuestra imaginación, que os van a hacer actuar muy en positivo. Y que, desde luego, va a ser una semana, para gran parte de vosotros, maravillosa. Sabéis que esto es general, que no es personal. Pero, bueno, hay para un grupo muy amplio de mis leo, que sí se os va a cumplir lo que os estoy diciendo. Los que habéis elegido el montón 2, en todo momento, el ángel de la suerte, mis leo, ¿de acuerdo? Una semana muy propicia. Una semana rodeada de suerte en diferentes aspectos. Así que, ya sabéis, a pensar en positivo. Y los de el montón 3. El ángel de las comunicaciones. Quiere decir que va a haber muy buenas comunicaciones a lo largo de esta semana entrante. Y que vais a recibir comunicaciones muy positivas. De cosas, tal vez, que ni os imaginabais. Pues, esto ha sido todo. Mis leo, muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado mi vídeo, regálame un like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y a mis suscriptores del signo Leo, os doy las gracias por estar ahí, por seguir todos mis vídeos, ¿de acuerdo? Os mando muchísimas bendiciones. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like. Compártelo con amigos, con familia. Porque les va a venir muy bien. Y podemos ayudar muchísimo. Y recordaros que activéis la campanita para que os sigan llegando todos, todos mis vídeos. Todas las notificaciones de los vídeos que yo vaya subiendo. Voy a hacer ese sorteo muy prontito. En cuanto llegue a los 10.000 suscriptores. Donde cogeré 3 personas en un sorteo que haré previamente grabado. Y os subiré el vídeo. Y os indicaré quiénes de mis 3 suscriptores han ganado ese sorteo. Para ganarse, para llevarse una consulta totalmente gratuita de 20 minutos. Cada uno de esos 3 suscriptores, ¿de acuerdo? Os mando un enorme abrazo de luz. Muchas bendiciones. Y hasta pronto. Chao.